¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha hecho? ¿Nada? ¿No ha hecho nada? Todos somos débiles, todos. ¿No crees? Es verdad, lo somos. ¿Por qué alguien es malo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué alguien en determinado momento hace algo malo? Por los comentarios en la espalda, por eso. Un objeto. Sí, quizás sí, un objeto. ¿Por qué no? Un objeto que nos redima de todos los demás objetos. Eso no lo habíamos pensado, ¿no? No, no.